Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial del curso de Git y GitHub. Mi nombre es Jesús Becerril Gutiérrez y en esta ocasión vamos a realizar la instalación de Git en nuestro sistema operativo, además de comenzar a crear nuestra primer carpeta de trabajo. Vamos a comenzar. Muy bien, entonces lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador, vamos a escribir Git, y vamos a ir a la página oficial, que la tenemos aquí en primer lugar, git-ssm.com. Entonces vamos a entrar, como podemos ver nos dice que aquí Git tiene lo que es sobre qué trata, la documentación, la comunidad y las descargas, y aquí nos aparece directamente que yo lo puedo descargar para Windows. Si en el caso de ustedes tienen algún otro sistema operativo, podemos ir a descargas y ya ahí pueden seleccionar el que más se adecue a sus necesidades. Entonces vamos a esperar aquí un momento a que termine la descarga para poder trabajarlo. Muy bien, entonces ya que se descargó, pero vamos a decir que se abra para poder instalarlo, lo ejecutamos. Ahorita creo que aquí me va a pedir permiso Windows, le decimos que sí. Bueno, en lo que carga, si se dan cuenta, aquí varias empresas muy importantes como Google, Facebook, Microsoft, usan Git para sus proyectos. Entonces, creo que eso es importante, es un software que se está ocupando bastante, bastante en el ambiente laboral. Y aquí ya nada más vamos a decirle dónde queremos que se instale, puede ser todo siguiente, a menos de que quieran aquí cambiar cosas como el nombre de la carpeta. Aquí nos va a decir algunos componentes que va a instalar. Entonces podemos darle siguiente, siguiente, aquí el editor por defecto que queremos que ocupe. Yo le puedo decir que ocupe su Blind Text como editor por defecto. Ahí depende de ustedes cuál tengan como editor, pues ya pueden seleccionar otro. Tenemos el blog de notas más más, Visual Studio Code, Nano, Beam, Atom, etc. Entonces ahí ya dependerá ahora sí de ustedes cuál quieren. Aquí también nos dice que si únicamente queremos instalar el bash, o si nosotros, por ejemplo, queremos aquí instalar complementos extra, vamos a seguir dando siguiente, 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 para poder realizar la instalación lo más rápido posible. Entonces ya se va a estar instalando. Vamos a esperar unos momentos a que termine esta instalación. Creo que mientras voy a hacer una pausa. Entonces aquí nos dice que ya terminó la instalación, que todo se realizó correctamente. Le damos en Finish. Y a partir de aquí nosotros ya vamos a preparar nuestro primer proyecto para estar manejando lo que es Git. Para esto lo que yo voy a hacer es crear una nueva carpeta y vamos a estar manejando una página web sencilla. Cabe mencionar que si tú no tienes experiencia con HTML y CSS, no te preocupes, ya que esto no es tan relevante para el curso. Además de que lo vamos a ver de forma muy, muy básica. Entonces lo que sí es importante es que tú realices una carpeta dentro de tu computadora en donde vamos a estar manejando lo que es Git. Entonces yo aquí ya la hice, está dentro de mi escritorio. Y le puse curso Git. Ahora bien, si todo se instaló correctamente, entonces al momento de que tú das clic derecho sobre la carpeta, te vas a dar cuenta que ahora tenemos dos nuevas opciones que tienen que ver con Git. Una nos dice que si queremos abrir la línea de, perdón, la interfaz gráfica de usuario, o la otra si queremos abrir el bash. Nosotros vamos a votar por la opción número 2. Como te mencioné en la introducción, vamos a estar manejando lo que son los conceptos básicos de Git. Entonces ahorita aquí ya nos aparece la línea de comandos. Esto sería como que lo más sencillo. Creo que voy a colocar la lupa para que se vea un poco mejor. Y aquí lo tenemos. Entonces lo primero que vamos a hacer es decirle el siguiente comando. Git init. Este primer comando que vamos a ver, lo que hace es que esta carpeta que nosotros acabamos de crear especial para poder realizar el curso, ahora va a ser un repositorio o un sitio de almacenamiento en donde se van a ir manejando todas las versiones de la página web que vamos a ir creando. Entonces mediante Git init, nosotros le vamos a decir que aquí se va a inicializar todo. Y aquí nos dice, se acaba de inicializar un repositorio vacío de Git en la siguiente carpeta que es la que yo tengo. Y con esto ya estamos más que listos para empezar a trabajar ahora sí con Git. Si nosotros realizamos un cambio en esta carpeta, que es lo primero que vamos a hacer, nada más para ejemplificar antes de empezar a trabajar bien, nosotros lo vamos a poder ver con Git status, que es el segundo comando que les voy a enseñar para este tutorial. Aquí nos dice que hasta ahorita no hay nada para crear un cambio, para crear un commit, que vamos a ver más adelante, para qué es. Entonces simplemente para terminar este tutorial, voy a agregar un archivo. Que se llama a.txt, y si pruebo nuestro nuevo comando que aprendimos, que es git status, me va a decir que ahora dentro de esa carpeta se acaba de realizar un cambio, que es que se agregó ese archivo a.txt. Entonces como ustedes pueden ver, cualquier cambio que hagan sobre la carpeta, independientemente de si es en un lenguaje de programación o no, si es para una nueva versión del software, Git en automático, ya lo va a estar reconociendo. Hagamos una eliminación, una modificación, o una alta de un nuevo archivo. Entonces con esto ya estamos listos para seguir con el curso. Y ya quedó instalado correctamente lo que es Git. Entonces hasta aquí el tutorial de hoy, yo espero les haya gustado. Mi nombre es Jesús Becerril, y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!